Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 9 años hasta el momento. Bienvenidos a los falsos directos de POU desde el coche. Hoy tengo muchísimas dudas y tengo 7 minutos para explicarles algo que quiero contarles. Es fácil, muy, muy, muy fácil. A ver, empecemos con que tengo problemas con el micrófono de solapa para grabar con la grabadora que tengo aquí al lado, ya que la cámara que estoy usando para hacer los vídeos no lleva un micrófono externo, se usa el micrófono integrado de la misma cámara. Los sonidos, los sonidos es lo que tengo problemas. Ahora estoy usando un micrófono o el famoso micrófono Never pequeñito que tengo, ¿vale? Para ver cómo me registra el sonido con la cámara, ahí con la cámara, con la grabadora. Pero bueno, eso más adelante. A ver, segundo, ayer quería contestar el vídeo que hizo la youtuber influencer Ter sobre el logo de correo. Pero, vamos a dejarlo claro, no vale la pena hacerlo. Ya está, porque es su opinión contra la mía. Y lógicamente su opinión está equivocada, porque ella no trabaja en correos y ella no sabe de lo que está hablando. A ver, yo trabajo en correos, yo sé de qué estoy hablando, yo sé que se mueven detrás de ese logo. Así que hablar por hablar no mola. Otra cosa es que a ella le guste el diseño nuevo de correos. O le guste la forma en que han hecho el logo. O que si quieres, ella es diseñadora y le guste la forma que lo han hecho. Y utilicen el signo de los mases, la distribución de todo el diseño. Pues me parece muy bien. Pero cuando hablas de correos, está completamente equivocada. Pero es así de claro. Lógicamente esto es un problema. Y esto es el efecto Dunkin' Kruger. Ya he hablado muchas veces sobre este efecto o este síntoma o este síndrome en mi canal. Para aquellas personas que se ponen ahora y no saben de qué estoy hablando, esto es, son, o esto es, no. Estos son individuos que hablan sin saber de lo que hablan. Vulgarmente hablando, los cuñados. O el cuñadismo o el sabelotodo. Lo siento, Ter, con la mano en el corazón te digo en serio. No tienes ni idea de lo que hablabas. Directamente o indirectamente. Te has basado en unas pruebas, en unas hojas, en unos vídeos, en los cuales están completamente equivocados. Para empezar, te aconsejo que hables con tu cartero, aquel que te deja los paquetes abajo en la puerta de casa. Normalmente te deja un aviso M4 para que vayas a buscarlos a correos. Dudo mucho, dudo mucho. Y si lo hace es porque te conoce y sabes quién es. Sabe quién es. Es decir, sabe quién eres tú y sabe quién es tu pareja o como quieras llamarlo. Y entonces subiría a verte. Y ya está. Pero normalmente el cartero, por inconsciencia o porque le han enseñado mal, te dejará el aviso abajo. Dudo mucho que haga lo que hago yo. Pero bueno, estás equivocada y a mí me da igual. ¿De acuerdo? Así que también te tengo que decir que estamos de acuerdo en dos, solo en dos cosas. Correos, su principal problema no es el logo. Es así de claro. Correos tiene otro problema que si sigues mi canal. Y espero que no lo sigas. Porque ¿para qué vas a seguir un canal de 229 personas? Es así de claro. No hay más. Soy un pequeño podcaster que hablo para desahogarme del trabajo. Es decir, hablo para desahogarme de las putadas que realiza Correos. Aquella empresa que hace un logo de puta madre se gasta un dinero en nada. ¿Vale? Y la segunda cosa que estoy de acuerdo contigo es que gastarse 139.000 euros masiva en un logo de dos años, lo veo hasta poco. Es cierto, se podría haber gastado muchísimo, pero muchísimo más en eso, en esa pequeña modificación que no sirve para nada. Y que quede claro, no nos han hecho una formación de Correos. Aquí en Correos todo va de voz en voz y yo te digo y tú haces. O mejor dicho, yo te grito y tú haces. Porque si sabes que lo dudo mucho porque no sigues mi canal, eso estoy convencidísimo. Y que este vídeo o que este podcast te llegue a ti será de casualidades, porque lo voy a etiquetar, lo voy a poner todas aquellas cosas para que se haga viral. Pero como sé que no se va a hacer viral, así que me da absolutamente igual. Pero bueno, por si siguieras de casualidades, mi canal te darías cuenta de que Correos es una empresa pública. Sí, es una empresa que se tiene que gestionar como empresa, pero no va a ningún sitio con la gente que hay dentro en estos momentos trabajando. Te estoy hablando de la relojera, del relojero, de la bisutera y de todas las demás personas que no tienen ni idea de organizar una empresa. ¿De acuerdo? Así que, y como te he dicho, el principal problema no es el logo ni haberse gastado el 139.000 masiva en un logo de mierda. ¿De acuerdo? Porque tú hablas de un vídeo, pero tú no has visto el vídeo en el que utilizan drones para lanzarte el móvil desde 10 o 15 metros de altura. Si quieres te lo pongo, pero no vale la pena porque no me vas a seguir ni me vas a ver. Pero bueno, también tengo que decirte que ayer, a ti y a cualquier otro tipo de personas que me estén escuchando, que ayer me di de baja del sindicato que no me representa, la UGT. Son 12 euros que llevaba pagando hace mucho con la esperanza que hicieran bien las cosas. Y no las han hecho. Me han estado puteando mucho, mucho tiempo. He pedido ayuda y lo único que he conseguido son gritos y descalificaciones por parte de ellos. Es más, me han tratado como tonto, inútil e imbécil. Cuando son ellos los que no tienen ni puta idea de cómo actuar bajo un reglamento que ellos mismos han hecho. Así que, ayer me di de baja del sindicato. Así de claro. Os pueden dar por el culo directamente. Y el día que entréis por la oficina, os voy a echar de ellas si no tenéis un aviso para hacer vuestro mítico. Porque lo que decís es completamente mentira. Eso sí, os tengo que avisar que me he hecho del sindicato de conductores de Asphalt 9. El sindicato del Conejo Azul. Ya veréis los vídeos en el canal porque estoy súper enganchado a este vídeo. A este juego más que vídeo. Así que, sin más miramientos, estoy llegando a mi querido Stop, a mi querido Pedro, que me está viendo de lejos. Y aquí os tengo que dejar. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 9 años. Gracias por venir a los falsos directos de Poudes del coche. Hoy probando el Never pequeñito que tengo para ver si me recoge correctamente el sonido. Y si no, pues mira, mala suerte. Hasta luego, que llegan las curvas.